Ocho en Punto Para atrás Mi hijo el de 18 años se empezó a descarrilar Su promedio era muy bajo, grosero con su mamá Cerraba el cuarto con llave, disque su privacidad Pero de armas en mi casa, él ocultaba un arsenal El jueves de esa semana, me conocí a un par de amigos Portaban otros en blande, no era gente de su tipo Cosas raras me callaban, con tal yo de ser su amigo Y por no verlo enojado, le cumplía cualquier capricho Y ese día fue el final Que mi hijo el más pequeño, a la escuela iría a estudiar Los carteles de la mafia, cuentas iban a ajustar Y con una bala perdida, me destrozaban mi hogar La sorpresa es fatal Que mi hijo el de 18, muy involucrado está Con la muerte, con las drogas, participa en la crueldad Y en la muerte de su hermano Fue el autor intelectual Soy otro en la suma, nada más Que es víctima del diario, en la corrupta sociedad Todos sabemos de alguien, que hace daño a los demás Y sus errores, yo solía solapar Y hoy vengo a delatar Al matón que anda en la calle y forma parte de mi hogar Uno menos que ande suelto, al mundo le servirán Si tú conoces un hijo igual al mío Por favor, denuncia ya Hola señor, ¿cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda mal? Pues sí, sufriendo estoy Llorando de dolor Por mi hija que se me descarriló Y se fue Que no la has visto tú No señor Ni sabes con quién se fue No señor ¿Por qué me mientes si apenas Los vieron juntos en un café? Tú me la aconsejaste Me la echaste a perder Y lo peor fue que la enviciaste Que malo debes de ser A mí no me eché la culpa ¿Por qué no se culpa usted? Ella se sentía tan sola Y usted no la supo entender ¿Y qué querías que lo entendiera? Siempre tuvo que comer Ay señor, no sea usted tonto Nunca padre supo ser Usted con sus exigencias Usted nada más usted Criticándole sus faltas Sin verlas falta Yo le di buenos ejemplos No me explico en qué fallé Nunca le negamos nada Para ella siempre trabajé Eso no es suficiente Hay algo de más valor Que ni se compra ni se vende A ella le faltó el amor Estás muy equivocado Amor siempre le sobró Usted es el equivocado Pues nunca se lo demostró Y si alguien es culpable Ese culpable es usted No basta decir soy padre Si no hay que saberlo ser Ya está cerrada Con tres candados Y remachada a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tiene el miedo Y tiene el miedo Que yo te quiera Han de pensar Han de pensar que estando Ni cien candados Ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpa Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro Que tú por dentro estés llorando Que tú por dentro estés llorando Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se llamaban Y si se llamaban también Que tú por dentro Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Que te fuiste con mi amigo Pero no estoy ofendido Tal vez tengas la razón Oye bien lo que te digo Desearás no haber nacido Al hacer comparación Él tendrá como castigo Que al sentirse más querido Vas a hacerle una traición Hay un bicho conocido Que al que roba un buen amigo Por traidor y por canalla Se le pudre el corazón Que bueno que era mi amigo Porque así seré el testigo De lo mucho que me amaste Y nunca va a estar tranquilo Porque vas a traicionarlo Como a mí me traicionaste Que bueno que era mi amigo Porque cuando esté contigo Vas a recordar lo nuestro Y al fin le habrás convencido Que aunque él me copie el estilo Yo sigo siendo el maestro Bendito sean mis imitadores Porque de ellos serán mis defectos Que bueno que era mi amigo Porque así seré el testigo De lo mucho que me amaste Y nunca va a estar tranquilo Porque vas a traicionarlo Porque vas a traicionarlo Como a mí me traicionaste Que bueno que era mi amigo Porque cuando esté contigo Vas a recordar lo nuestro Y al fin le habrás convencido Que aunque él me copie el estilo Yo sigo siendo el maestro Yo tengo una novia Que está siempre a dieta Porque a toda costa quiere adelgazar Pues dice que toda la ropa la aprieta Yo le digo que compre una talla más Siempre anda contando cuántas calorías Necesita a diario su cuerpo quemar A clase de aerobis va todos los días Y los carbohidratos prefiere evitar Torunja, yogur, pide por la mañana Tomate y lechuga con pan integral Pechuga de pollo para la comida Café sin azúcar para merendar De noche se pone muy bien mejorada Fue de hambre, se muere y no puede aguantar La llevo a que coma pozole y tostada Otro día la dieta vuelve a comenzar Siempre le acompaño a correr muy temprano Y yoga también vamos a practicar Se pone feliz pues bajo treinta gramos Y hoy por esqueleto me voy a quedar Su linda figura siempre me ha gustado Pues ella no es gorda, llenita no más Me gusta mirarla de frente o de lado Pero más me gusta verla por detrás Torunja, yogur, pide por la mañana Tomate y lechuga con pan integral Pechuga de pollo para la comida Café sin azúcar para merendar De noche se pone muy desmejorada Fue de hambre y se muere y no puede aguantar La llevo a que coma pozole y tostada Otro día la dieta vuelve a comenzar Esto ya es el cuento de nunca acabar Así creo que nunca vas a adelgazar Si no estás gordita, llenita no más Pero a mí me gusta verte por detrás Mira mi gordita, me vas a matar Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también sé volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no le esté duro el sol Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los llevé al panteón Y en una tumba falsa Donde grave tu nombre Aún le llevan flores A la que los dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Solito los recuerdos Solito los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les digan? Ni modo que revivan A la que se murió El más pequeño Ayer besó tu foto Y preguntó por ti Mire que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Todos los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les digan? Ni modo que revivan A la que se murió En la puerta de la iglesia Llora un niño En su interior Una boda celebraban En una choza Una mujer se está muriendo Ella es la madre De aquel niño que lloraba Había salido A buscar a su papá Salió muy triste Al dejar su madre sola Pero al llegar A la puerta de la iglesia Miró a su padre El novio de la boda Con pie descalzo Fue corriendo hacia el altar Mirando al cura Le gritó con sentimiento Oiga señor Esa boda hay que pararla Él es mi padre Y mi mamá se está muriendo El reverendo El reverendo miró al novio Y preguntó Diga señor ¿Qué es lo que está sucediendo? Te juro padre Te juro padre Ese niño no conozco Y le aseguro Que el muchacho Está mintiendo Pero en la iglesia Se formó la confusión Zajana al niño Y con más fuerza lloraba Quedó en la puerta Con un nudo en la garganta Mientras que adentro La boda se celebraba Y sin saber Que su madre había muerto Miro a su padre Con su novia del brazo Dios te bendiga Y te perdone Padre ingrato Siguió llorando Con el alma Echa pedazo Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vi ya refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Música Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra Y una y él se tiene en la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amor hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Y en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían la llanta del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camería la Tejana Pasaron por San Clemente Los paro la emigración Les pidió sus documentos Les dijo de donde son Los paro la emigrantes de Tijuana Ella era de San Antonio Un hembra de corazón Un hembra si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Que esa hembra se siente herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas A los ángeles llegaron A Hollywood se pasaron En un callejón oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Ya y tan bien les pagaron Emilio dice a Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña de mi vida Sonaron siete balazos Camelia Camelia Emilio mataba La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camelia Nunca más se supo nada Amor Amor Ya es mucho tiempo Que no he podido olvidarte Si eres muy dentro de mí No te me sabes Por eso vine a buscarte Deja que te vea Me gustaría saludarte Y de paso decirte Y de paso decirte Que te sueño del diario Amándome Sonada en el cuerpo Desnuda excitada Tú rompes mi piel Y hasta te veo Y hasta te veo Dormida en mis brazos Y yo despertándote Una y otra vez Amor Voy a perder los estribos Amor Si no logro Que vuelvas a estar conmigo Amor Sé bien que fue una aventura Que ojalá Se vuelva a repetir Sería un reencuentro De amor Inolvidable Mi fantasía Que ordinariamente Me ames Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón Mi corazón Nervioso Está La fe que late Amor Sé bien que fue una aventura Que ojalá Se vuelva a repetir Sería un reencuentro De amor Inolvidable Mi fantasía Que ordinariamente Que ordinariamente Me ames Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón Mi corazón Nervioso Está Late Que late Mi corazón Nervioso Está Late Que late Música 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 ¿Por qué voy a llorar Cuando te vayas? Música 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 Si antes que tú Yo había tenido Otros amores Que en su momento Quise tanto Como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Música ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Música Y digas que ya no regresarás Música Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará Música ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos Lo mismo a mi me da Música Música Sientes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento Quise tanto Como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Música 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 ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida Sentada a mi lado Aquí en este bar Tomándose un trago Ahogando las penas Lo mismo que yo ¿Qué tal si soy yo? El que caje en tus días ¿Qué tal si tus ojos Se ven en los míos? ¿Qué tal si te beso? ¿Qué tal si te invito Mañana a un café? ¿Qué tal si me cuentas Lo que hiciste ayer? Música Hacía tanto tiempo que andabas aquí En el mismo barrio En el mismo país Doblando mi esquina Tan cerca de mí Pisando mis pasos Respirando el aire Que yo en mis afanes Deje para ti Hacía tanto tiempo que andabas aquí Te crucé mil veces Y nunca te vi Ahora que te encuentro Tan cerca de mí Y te veo en fotos En fotos de amigos Amigos Que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal si soy yo? El que caje en tus días ¿Qué tal si eres tú? ¿Qué tal si eres tú? ¡Prietita! ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida Sentada a mi lado Aquí en este bar Tomándose un trago Ahogando las penas Lo mismo que yo ¿Qué tal si te veo? Mañana a las dos Hacía tanto tiempo que andabas aquí En el mismo barrio En el mismo país Doblando mi esquina Tan cerca de mí Pisando mis pasos Respirando el aire Que yo en mis afanes Deje para ti Hacía tanto tiempo que andabas aquí Te crucé mil veces Y nunca te vi Ahora que te encuentro Tan cerca de mí Y te veo en fotos En fotos En fotos de amigos Amigos que nunca Me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal si soy yo? El que caje en tus días La mujer de mi vida El que caje en tus días Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur Para la reina del sur Traficante muy famosa Nacida allá en Sinaloa La tía Teresa Mendoza Música El güero le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches Prietita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar Música El güero de Ávila Era piloto muy arriesgado Al cártel de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados En una avioneta sesna En la sierra lo mataron Música Dijo Epipanio Vargas Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España Allá te puede esperar Me debe muchos favores Y te tendrá que ayudar Música Cuando llegó a Melilla Luego le cambió la suerte Con don Santiago Pisterra Juntaron bastante gente Comprando y vendiendo droga Para los dos continentes Manolo Céspedes dijo Teresa es muy arriesgada Le vende la droga a Francia África y también a Italia Hasta los rusos le compran Es una tía muy pesada Sopo aprender el acento Que se usa por toda España Demostró su jerarquía Como la más noble dama A muchos lo sorprendió Teresa la mexicana A veces de pie de estilla De su tierra se acordaba Con botas de cocodrilo Y avestruz la chamarra Usaba cinto piteado Pequilla cuando brindaba Era la reina del sur Allá en su tierra natal Teresa la mexicana Del otro lado del mar Una mujer muy valiente Que no la van a olvidar Un día desapareció Teresa la mexicana Dicen que está en la prisión Otros que viven en Italia En California o Miami De la unión americana Hola señor locutor Si me hace el favor Póngame una canción Que no hable de amor Quiero que sepa esa mujer Que su adiós me dolió Que me dio un gran dolor Que le pasa a mi amigo Se le nota en la voz Que la quiso en el alma Con amor verdadero Es verdad compañero Yo la quise a morir La adoré como a nadie Pero no hubo dinero Y se fue tras el brillo Que produce el metal Y señor locutor Esto me hace llorar Señor locutor Si me hace el favor Dígale a ese señor Que no mienta por Dios Dígale Que si ya se olvidó Que a esa buena mujer Él fue quien le falló No me cuelgue mi amigo Entiendo que es usted El tercero en discordia De esta historia de amor No es así no señor Cierto que a esa mujer Yo la llevo en el alma Con el más limpio amor Usted me la robó No diga tonterías Ella siempre lo amó No cuelguen por favor Que historia de amor Que historia Usted me la robó No diga amigo Discúlpeme Haga usted memoria Oigan Oigan Escúchenme los dos El amor es así A unos hace gozar Y a otros hace sufrir Usted El primero que habló Si la hizo llorar Oigan 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 Que engendra Un padre Es todo amor Perdóname hijo mío No puedo perdonar Pero a mi santa madre Déjela descansar Déjela descansar Un saludo Un saludo Tomate Es un saludo Un saludo A la que hay Esa es una Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.